Buenas tardes a todos, yo soy Gonza Falcón de Cíclico y venimos a revolucionar el transporte de comida con un concepto de packaging as a service. Lo primero, el equipo que tenemos hoy presente en la audiencia también, con una trayectoria tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito de los startups, que cubren a su vez todos los skills necesarios para una startup como esta, tanto desde el punto de vista de negocio, de tecnología, de operaciones y de finanzas, para meternos en un problema que es evidente, que lo vemos todos los días, cuando transportamos alimentos prácticamente estamos transportando más plástico o desechables que la comida que hay adentro como en la foto. Si hacemos un doble clic vemos que el 50% de la basura que se genera en ámbitos de ciudades corresponde a descartables y si hacemos un triple clic vemos que la solución que se están ocurriendo en este momento, que tiene que ver con el reciclaje, no es una alternativa válida, siendo que solo impacta al 5% de lo que se consume. Es por eso que creamos Cíclico, un sistema de contenedores reutilizables equipados con códigos QR que a su vez con una aplicación y una plataforma digital permite la trazabilidad y el seguimiento y la medición del impacto de cada uno de esos ciclos. Hoy por hoy estamos apuntando específicamente a un segmento B2B2B donde nuestro cliente directo son los caterings de viandas y por elevación las empresas y sus comedores corporativos donde obviamente se consumen esas viandas como principales supporters para que los caterings adopten esta solución. El mercado en Latinoamérica es súper, súper, súper grande con lo cual creemos que es una oportunidad que vale la pena intentarlo. Vemos la propuesta de Cíclico en cuatro pilares. Obviamente el ambiental, el más importante en primer lugar. El económico, en este punto no menor y es uno de los puntos fuertes del proyecto. Nuestro modelo de negocios es un pay-per-use que permite que seamos económicamente competitivos o incluso más baratos que la opción descartable que hay hoy en día en el mercado. En tercer lugar, en términos de cultura, genera educación y concientización de todos aquellos actores que están cerca de Cíclico en algún momento del proceso. Y por último, pero no menor, con toda la data que vamos a ir generando en estos flujos se va a generar un montón de información súper relevante para que se puedan optimizar distintos procesos a lo largo también de toda la cadena. Algunas métricas importantes para que se lleven en la cabeza. A los 20 usos del contenedor alcanzamos el break-even financiero teniendo en cuenta que tiene una vida útil de hasta 200 usos y que tenemos un negocio con una contribución marginal del 80%. En términos de experiencias en el mundo, muy desarrollado con más de 6 años en Europa y en Estados Unidos, en Latinoamérica no hay un jugador consolidado. Sí sabemos que hay proyectos asociados con vasos de café o en ámbitos de limpieza pero no necesariamente en términos de comida y creemos que Cíclico puede ser el jugador que ocupe ese lugar en los próximos años. Para terminar nuestro roadmap, hoy nos encontramos terminando de consolidar el equipo fundador, nuestros primeros MVPs en la cancha, la aplicación publicada también en iOS y en Android y queremos que vayan pasando unos meses para seguir aprendiendo estas primeras experiencias para así ya en Q1 el año que viene empezar a encarar nuestra primera ronda de inversión. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias.